No resulta fácil estos días viajar por dentro de China. A los controles, a los que ya nos hemos acostumbrado después de más de dos meses de la epidemia, se suman otros nuevos por ser extranjeros. Ya en la estación de trenes de Pekín nos hacen una ficha con todos nuestros datos y sobre todo también cuando ven que el destino es Wuhan, un viaje de más de cuatro horas que ya se puede volver a hacer pero solo en tren. Y dentro comprobamos que no hay muchos viajeros que van hacia Wuhan, la capital de Cuba y el virus del coronavirus que lleva, recordemos, 10 semanas bloqueada. Ahora se puede llegar en estos trenes de alta velocidad y el 8 de abril se reabrirá. Solitaria también una de las estaciones más concurridas del país. E impresiona la sala de salud con mesas para los que llegan desde diferentes provincias y de nuevo una específica para los que no son nacionales. Necesario presentar un resumen de temperaturas o certificados del comité del barrio de que en el último mes no nos hemos movido de Pekín. Ahora dicen desde las autoridades los contagios vienen con los que han vuelto del extranjero y hay más de 700 positivos por todo el país y por eso es imposible volver a la normalidad plena. Algo que se nota más en Wuhan que se prepara para su reapertura. En cinco distritos de esta ciudad de 11 millones de habitantes el riesgo al contagio es ya bajo, pero aún así no se puede salir a la calle sin permiso. Los barrios siguen cerrados y solo algunos salimos para ir al trabajo. Esto ha sido duro, nos dice esta mujer. Ya funcionan el metro, los autobuses y con horario restringido algunos centros comerciales, pero todos dicen que la vuelta a la rutina anterior será poco a poco.